Los otros dos proveedores del Ministerio de la Reforma de Hidalgo vienen espacios de correos, de teléfono y toda la información viene en blanco. Este es un acto donde se está manejando la aplicación de un recurso público. No veo por qué él hace razón de que se transparenten las cosas.